¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mau Yo soy Karla Y yo soy Karen Bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal Amigos, ¿ustedes ven donde estamos? ¡Sí! Estamos oficialmente en la recámara de Nastya Y ustedes pueden ver ahorita que hay mucho eco, que se escucha como mucho retumbido Porque no hay absolutamente nada en el cuarto Vean, vacío Y lo que pasa es que vamos a hacer una remodelación total del cuarto de Nastya Para convertirlo en un cuarto exclusivo de una princesa Esto siempre ha sido la verdad mi sueño desde que yo era chiquita Pero ahora vamos a poderle cumplir ese sueño a nuestra bebita Nastya hermosa Vamos a hacer muchas cosas en este cuarto Vamos a pintarlo de colores de princesa Vamos a poner una cama de dos pisos Vamos a poner estrellas Está todo blanco, vean Este es el closet que mandamos a diseñar de piso hasta el techo Obviamente está apenas hasta la mitad, le faltan todos los acabados Sí, le faltan obviamente todos los acabados de arriba La televisión, los cabros para su ropa Va a tener una televisión para ella sola Para ella sola enorme Tenemos que poner manos a la obra y vamos a empezar a pintar Tengo el diseño en el teléfono, no te lo puedo enseñar Aquí lo tengo Yo no lo he visto Mira, espera, te lo voy a enseñar hermana Este es el diseño, te vas a desmayar Así vamos a pintar todas las paredes A ver, yo quiero ver Eso vamos a poner en la parte de abajo de este color Ok Moradito arriba Ya tenemos aquí las pinturas, vean Están pesadas, ya no las sabes Ahora que no Las chanchas Yo ya estoy preparadísima para empezar con esto Sí Pintura rosa, morada, gris También necesito un plumón porque como que tiene unos detalles de nubes Entonces aquí vamos a tener que hacerlo a mano Estoy muy emocionada y se me acaba de ocurrir algo increíble que yo sé que a ustedes les va a encantar Si en este video llegamos a 250 mil likes Abriremos los primeros regalos de navidad de la bebé Nacia Sus primeros regalos, entonces si ustedes quieren ver este video tienen que dejarle su like Aquí abajo es súper fácil, píquenle la manita hacia arriba Y obviamente asegúrense de estar suscritos porque no se pueden perder este video No Yo creo que mi hermana y yo vamos a iniciar con las paredes laterales Y tú vas a iniciar con la pared de arriba que es la parte pegada al techo Vamos a la obra y miquemos esto El papá de Nacia me agarró mi trabajo, yo quería hacer las nubecitas Es que estás haciendo las nubes de aquí para arriba, entonces tú puedes hacerlas de abajo Ok, va que va Y vean, ya empezó a hacer los trazos y los está haciendo a mano Está quedando muy bien No sé qué tan buena idea sea esto de hacerlo a mano, pero no encuentro otra forma para hacerlo Chiste es que cuando Nacia vea esto, va a decir, mi papi me lo dibujó con mucho amor Entonces eso es lo que cuenta Sí, obvio, y la tía ya está preparando de este lado Vean el color tan hermoso, es un rosita palo, ya se manchó todas las manos Lo estoy haciendo a orden Pero lo estoy haciendo igual con mucho amor para mi sobrina hermosa Ya sé, le está dando su intento Le estoy dando mi intento aunque no sé hacer esto, pero Nacia, yo lo hago todo por ti, lo doy todo por ti Yo ahorita voy a ayudarles también a la pared de la ventana Esta parte de la ventana también va a tener un color muy especial y muy bonito A esta es a la que yo voy a empezar a darle Esta parte es muy tardada y va a ser cansada Como es manual y los trazos tienen que verse bonitos, pues realmente tengo que esforzarme para que la curva se vea bonita Tú puedes mi amor, tú puedes Aquí me tienes, tienes todo mi apoyo y si no, yo te ayudo Denle like a este video ya mismo para que me quede bonito, ¿ok? Por favor, demos de mucho apoyo a Mau porque vean papá como lo está haciendo Tan minuciosamente en esas partes que son bien complicadas Todo porque este cuarto quede precioso Y Nacia te lo va a agradecer como su papá hermoso que lo hizo también Espero que sí le guste Y vean de este lado, mi hermana ya avanzó un montunal Dato curioso, a mí me encanta, me encanta pintar Ya me di cuenta, hermana Y más si es para mi sonorina Te avanzaste súper rápido y este color se está viendo súper bonito Vean, es un cosita palo Y se ve bien precioso Se ve precioso como Nacia Y miren, esta parte de aquí arriba, vean como llevo ya, vean Ustedes las ven bien o dos, tres Vamos a seguir pintando para que vean el resultado final Y nos va a quedar esto Varios días después de que comenzamos con la obra de arte que está del otro lado Que todavía no pueden ver Así logramos que quedara la pared súper bonita Ya tiene unos efectos en 3D bien padres, tiene estrellas, unas lunas Como ustedes pueden ver, el closet ahorita está vacío completamente Lo que vamos a hacer ahorita es, junto con Nacia, vamos a empezar a meter toda su ropita al closet Para que ustedes vean cómo va a quedar Además de que les vamos a enseñar ya también cómo quedó toda la decoración del cuarto Les voy a traer esta andadera para aprovechar y para que Nacia venga aquí acostadita Acompáñenme por ellos La limusina de Nacia ya va por ella, vámonos Vemos su carruaje de Nacia Le puse ya su calzoncito encima de su pañalero y sus calcetitas, vean Uy, qué hermosas de mariposita Y le estamos poniendo su vestido a la princesa De hecho, este vestido es el primer vestido que compramos en un video A ver si ustedes se acuerdan cuál fue En el que no sabíamos todavía si iba a ser niña o si iba a ser niño Y compramos este para niña y compramos uno azulito para niño Este vestido ya se lo quería poner, ya quería que le quedara la preciosa Karen ya está practicando porque obviamente también ya quiere que tenga a la prima Ya para que Nacia juegue con su prima Ya, obviamente porque si no, se me va a pasar el tren, oigan Si no, mínimo ya en un año tienes que tener a la prima de Nacia Miren, me está viendo con cara, con que tú eres el que te la pasas dándome besos Ya no me doy tantos besos Vean, vean cómo ya se le está haciendo gordita a su papadita A ver, una gordita Ay, qué tierna Mi gordita favorita Vean a mí cómo me ha dejado flaca, pero yo voy a dar todo por Nacia Todo, aunque me quede un esqueleto, no importa, yo voy a dar todo por mi bebé Es una muy buena Oigan, pero ya pónganla en la carriula, está enojadita Está enojada Vean Esa cosa que me pusieron en la cabeza El carruaje de Nacia está listo su carruaje La primera vez que va a entrenar su carriula Vamos a recoger tu ropa Vamos Vamos Voy la lopa Yo fui la que me encargué de todo esto Vean toda esta ropa que saqué y la de aquí arriba Pero ojo, vamos a tener que en su closet dividirla por edades Porque toda esta viene así como por todas las edades y vamos a tener que dividirla Porque ustedes saben que ahorita bebé está pequeñita Y van a ver sus zapatos, amor ¿Cómo vamos a acomodar sus zapatos en el closet? También compramos zapatos para varias edades Desde ahorita hasta cuando tenga un año, dos años y tres años Y ahorita los van a ver porque son una ternura Así que bueno, vamos a ir poniendo la ropa de Nacia Y ahorita les enseñamos toda la ropa Oye, Nacia tiene más ropa que yo Y que yo, de hecho Ahora sí, vuelta de que lo que sienta Y vámonos para el cuarto Vámonos a llevar la primera ropa Ya estamos los tres listos y preparados Para hacer el acomodo de todo el closet de Nacia Y sí que tenemos trabajo, chicos Porque son zapatos, accesorios, diademas, muños, ropa Todo También tienen que ver cómo quedaron las repisas con sus cuentos Uy, no, es que tienen que ver lo que estamos viendo nosotros de frente Cómo quedó la pared Estoy muy feliz porque de verdad esto está de ensueño Es el cuarto que yo siempre quise tener cuando era una niña ¿Ustedes no tuvieron un cuarto así de niña? Pues nada más tenía paredes blancas y nada más Nosotras la tuvimos que pintar, ¿te acuerdas? Tuvimos que pintarlo pero lo hicimos muy feo Comenzaremos con toda la ropa de tres meses de Nacia Nos dimos cuenta con toda la ropa de tres meses Vamos a comenzar Todos los vestidos, hermana, hay que ponerlos de este lado Todo lo que son pants y chamarritas Aestetic, lo vamos a poner en la parte de aquí arriba ¡No alcanzo! A ver yo, ahí está Esto es lo más aesthetic del mundo Vean esto La chamarrita Los pañaleros Que son estos que trae mi hermana Estos dos están de este lado pegados Acá los pañaleros Vean esta, está hermosa Este también es una chamarrita No, no puedo Este que es un conjunto ¿Pero qué opinan? ¿Lo vamos a poner por colores o lo vamos a poner? Por colores Yo creo que por colores Ya va quedando pañaleritos Vean esta faldita No, es de mis favoritas No, mi hija no va a usar falditas Sí, las va a usar No puede ser un papá celoso Chiquillos, por favor pongan en los comentarios Que no sea un papá celoso porque esta faldita Se la tenemos que poner a Nacia Sí, obvio Y que haga el perreo Porque aparte no tiene nada bajito No tiene nada bajito Pero le voy a poner medias Obviamente va a traer medias, pero de que se la voy a poner No, no, papá Nacia, tú no vas a usar nada de mis falditas ni nada de shortsitos, ¿eh? Sí, papá Te lo prometo que yo no voy a hacer nada de eso con mi mami Yo me voy a portar bien y me voy a vestir decente Muy bien, mi amor Vean este es su conjuntito, por favor Esto ya quiero que le quede a Nacia porque yo tengo uno igual No te lo voy a robar Si ustedes recuerdan, yo tengo uno igual y quiero hacerme fotos con Nacia y grabar videos Si estamos llenando toda esta parte solo de tres meses Aquí yo tengo en mis manos el poder de todo La hermosa ropa de seis meses a un año, vean Están grandes, grandes, grandototes, pero están hermosos Yo de este lado, son la ropa de recién nacida de Nacia, ahorita que es la que se cuelga Pero mientras vamos Karen y yo a ir organizando cómo vamos a montar acá Y mientras yo estoy cuidando aquí a la pequeña Vean, está bien despierta, mi amor Está bien despierta Aquí ya estoy acomodando yo sus bolsas Yo creo que a los tres o cuatro años ya va a andar así con su bolsita Aquí tenemos sus pañaleros de tres meses Vamos a ponerlos en este cajoncito de aquí Y listo Mauricio, te dije que los doblaras por colores Les pones sus brochecitos ¿Para qué? Para que se vea bonito su closet Si ven que lo hace mal me dicen Carla lo está haciendo mal Lo ponen en los comentarios Lo hice bien Estos son los colores más claros Después aquí tenemos los naranjosos Y aquí tenemos los lilas Listo, miren, ya está quedando su primer cajoncito de los tres meses Obviamente todavía puede caber aquí más ropa Pero esa es la que tenemos por el momento Vamos por la demás Todos estos pañaleritos y estos pantaloncitos que tienen aquí Son los que ahorita le quedan a mi bebé Porque ella está chiquitita Entonces los voy a empezar a acomodar en este primer cajoncito Para obvio tenerlos a la mano Y sus pañaleritos los voy a poner de este lado Yo estoy muy emocionada, pero me tocó la mejor parte para acomodar Y son los calcetines, de verdad Vean esta hermosura Son como de cangrejito Todo hermoso, véanlo Vamos a acomodarlos en estos cajones de aquí arriba Vamos a acomodar color rojo aquí Estos calcetines están mucho más grandes Porque ya son como de seis meses Entonces, los voy a poner acá abajo Para que cuando ya Nacia tenga seis meses Le queden y puede agarrar Y tarán Así quedó la sección de tres a seis meses Así quedaron todos los mini calcetitas De bebé Nacia Y sus guantecitos los voy a poner acá abajo Igual por color Y estos rositas con blanco aquí Y quedó su sección de guantes de recién nacida Todavía hace falta que le compremos guantes de tres meses, de seis meses Que irían también aquí Vamos ahora por la parte de los moños, brochecitos y los gorritos Vamos, acompáñenme, vengan Voy a colocar yo en estos dos cajones sus Y además sus moñitos y los gorros que ya dividí por edades Estos dos gorros son los únicos que ahorita a Nacia le quedan por su mini cabecita Estos dos, vean que hermosos Esta tiene sus orejitas También los voy a poner de este lado Porque son cuando tenga tres meses Y estos dos gigantes A Nacia le va a quedar cuando tenga como tres años, yo creo Igual que este, es de mis favoritos Cuando vayamos a la nieve, cuando la llevemos a los lugares fríos Vamos a poderle poner este gorritito Y quedó la sección de gorros Ahora vámonos con la sección de moños y diademas Estos acá atrás que son cuando tenga más edad Y todos estos que sí le quedan ahorita a mi preciosa Se los voy a poner aquí súper bonitos así adornaditos a mi princesa Y me queda solo una sección para meter sus moñitos Estos los voy a ir poniendo ¡Ay qué hermosos! Ya se los quiero poner pero todavía está medio pelona ¡Vean estos! Son de mis favoritos, están muy chiquitos Y su perfume Ella tiene perfume miniatura, no tiene nada de químicos Esto huele ¡Ay huele delicioso! Huele a un bebito precioso Su sección de moños, mi favorita Yo ya le quiero poner todos, este un lunes, un martes, un miércoles, un jueves Un sábado, un domingo, un lunes, un martes, un miércoles Le quiero poner uno diario Y ahora sí nos vamos a la parte más chida Poner todos sus zapatitos que tenemos de diferentes edades ¡Ay van a morirse! Vamos a poner sus tenisitos Y vamos a ir esparciéndolos en las repisas que están aquí Miren venga, los más pequeñitos vamos a ponerlos aquí Miren qué bonitos se ven ¡Ay miren estos tenisitos! ¡Miren qué bonitos! ¡Están bien bellos! Vean, vean qué bonito Como una buena mamá, tengo todas las cobijitas de Nasia Tengo todas sus toallas de baño, sus sábanas para su cuna y sus mantitas Todo esto lo tengo que meter en estos cajones, para eso lo hicieron Entonces vámonos con las mantitas primero Todas estas las vamos a colocar bien bonitas aquí En estos cajoncitos ¡Oh! Blanquitas, rositas y rojas ¡Listo! Aquí abajo voy a poner todas sus sábanas y cambiapañaleros Estos son donde le cambiamos el pañal Van a ir de este lado para que cuando se los cambiemos los tengamos a la mano Y las sábanas que son estas de la cuna voy a poner aquí los cambiapañaleros Lo bueno es que tengo mucho espacio para poner las cosas Vamos a poner aquí todas y cada una de sus cobijitas de Nasia Con la cual la tapamos todas las noches ¡Oh! Aquí está Las amarillitas Ahí está ¡Qué hermoso! Aquí van a estar sus cobijitas de mi bebé, preciosa Y las toallas de baño, que es de las cosas más importantes Las voy a tener que poner en uno de estos cajones porque tienen que estar a la mano ¡Vean esta toalla de Antiburum! ¡De Antiburum! Y esta otra toallita que Nasia también tiene Se la voy a poner acá en la parte de atrás Entonces van a estar la sección de sus toallas porque ahorita tiene unas sucias Entonces también irían aquí arriba Pero así las dividimos para que quede todo bien preciosísimo Amigos, en este silloncito que está al lado de su cuna Yo voy a poder contarle todos sus cuentos a Nasia antes de dormir en las noches Y eso va a ser un momento muy bonito porque son momentos de padre e hija En el que haces una muy bonita conexión con ella Y le va a gustar mucho como le voy a contar sus cuentos Ya quiero contarle cuentos a mi pequeña antes de dormir Les vamos a enseñar como vamos a acomodar todos sus cuentos en las repisas Y ahora sí les vamos a mostrar toda esta parte ya bien bien arreglada Están preparados para ahora sí ver las zonas de la recámara de Nasia Todas las paredes como las dejamos pintadas y decoradas Sus repisas, las luces, las figuras que les pusimos Dejen su like si ya estaban esperando este momento al igual que yo chiquillos ¡Sí! Ok, pues comencemos Espérame mami, yo también quiero ir con ustedes, aunque estoy dormida Vean como adornamos toda esta pared para Nasia Vean las repisas que le pusimos, pusimos todos sus peluches Le puse la colección de mis muñecas, obvio tenía que ser para Nasia Ahí están Mau está poniendo ya de una vez los libros en la repisa Son libros de cuentos clásicos, dinosaurios ¿Qué opinas, Nasia? Bueno, yo digo que la verdad se están rifando con mi recámara Dejen su like si quieren que le contemos muchos cuentos a Nasia Y lo grabemos también cuando ella ya esté más grandecita ¡Sí! Vean las cortinas que le pusimos en su ventana a Nasia Yo las escogí, la verdad, que tuvieran este diseño de estrellitas Y que tuvieran este velo como si fuera un cuartito de princesa Y lo más padre es que cuando es de día, entra la luz fuerte y se alumbra el cuarto como con estrellas ¡Sí! Con todas las estrellitas, justamente como dijo Mau Voy a enseñar la otra pared que también pusimos con repisas Vean Y voy a poner estos últimos dos cuentecitos Vean, es de mis favoritos Le pican Y tiene muchos cuentos de todas las películas de Disney ¡Hola! La sirenita Mira, lo abres Cuando tú estás contando la historia Por ejemplo dice, bella mira a bestia Y entonces cuando dice bestia le picas aquí Va a ser muy feliz con eso Va a ser muy feliz mi princesa Se lo vamos a dejar aquí Y ahora se viene lo bueno Lo más esperado Toda la pared de frente que está detrás de su cuna ¿Están listos para verlo? Yo estoy ya más que emocionada Ya quiero enseñarle cómo lo decoramos ¿Listos? Mi hermosa, te presentamos tu recámara Sí Vean los detalles que hicimos en todas las paredes que les dijimos que nos estábamos horas pintando Este es el diseño que entre todo el team hicimos Las nubes, la luna, las luces, todas estas partes que son como us A mí se me ocurrieron la verdad hacerlas y ponerlas de otro color rosita para que contrastara con las paredes laterales Y creo que se ve muy bonito Se ve súper bonito, la verdad este diseño creo que nos quedó bastante bien Hicimos un buen trabajo en equipo, chócala Sí Y aparte la combinación que hicimos de su sillón para lactancia, la alfombra rosita que esto es lo más delicioso que vayan a ver La cunita con esto que le regaló su cuna Esto yo se lo regalé con mucho, mucho amor Ay, vean qué hermoso, a ver voy a apagar la luz, apágalo amor Vean qué hermoso se ve para cuando Naci esté más grandecita y la pongamos aquí en su cuna A su cama le pusimos su sabana, le pusimos su edredón y le pusimos toda esta cosita alrededor para que ella no vaya a pegarse Para que esté aquí miren, bien cómoda Y aquí a un lado pusimos, nada más y nada menos, obvio su cambiador con sus pañales listos y su crema para la colilla Y aquí abajo tenemos, observen la cantidad de pañales listos, pañales, más pañales Y aquí abajo tenemos, más pañales Más cosas, toallitas Junto con este de aquí abajo donde están todos los vasos miren Para que esté más grande y tome lechita ya que no sea materna ¿A qué edad dejan de tomar leche materna? No tengo idea, ustedes saben, pónganlo en los comentarios Pues hasta la edad que me lleguen a la pediatra, yo le voy a seguir dando lechita mía Tienes que tomar mucha agua, ya tomé mucha agua, ¿eh? Sí 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 ¡Suscríbete!